La fiscalía abrió una investigación contra el exfiscal Paul Pérez y el contralor Pablo Selly por arrogación de funciones. El hecho ha generado controversia. Francisco Garcés recogió algunos criterios. La fiscal encargada Ruth Palacios abrió una indagación previa sobre la denuncia de usurpación de funciones en contra del contralor Pablo Selly y del exfiscal Paul Pérez, presentada por el militante de izquierda José Regato Cordero. La fiscal dijo que está obligada a investigar el caso. Y la ley me obliga, no solo que me faculta, me obliga a iniciar investigación por cualquier noticia del delito que llegue a fiscalía. Por ende, me sorprende todo este alboroto que se ha armado por aperturar una investigación que en ningún caso puede concebirse como una persecución para nadie. La situación preocupa al excontralor Alfredo Corral. ¿Quién ve que en la denuncia hay una intención política? Es una movida, una maquinación del correísmo para tratar de echar por tierra los juicios penales que se han iniciado. Es decir, el propósito es sumamente preocupante porque se pretende que se anulen todos los actos realizados por la fiscalía durante más de un año y por la contraloría durante más de un año. Considera que tanto el exfiscal denunciado como el contralor cumplieron sus funciones legalmente. Y esto no impide que el contralor siga actuando. El contralor tiene que seguir quizá ahora con más decisión y con más entusiasmo que antes, indagando el uso de los recursos públicos para saber si han sido bien o mal utilizados. La exfiscal Mariana Yepes coincide en el criterio de Corral y cree que la fiscal encontrará las razones para archivar el proceso. A mí me parece que no existe duda alguna. Estas son argucias de las partes procesadas en algunos casos y por eso han presentado esta denuncia. Pero considera que el tema no concluirá ahí, ya que la denuncia tiene según ella claras intenciones de tapar actos de corrupción, lo que ameritará otra acción legal. La denuncia tiene que ser calificada de maliciosa y temeraria. Yo considero que se han dado los supuestos para que la califique de esa manera. Según Regato Cordero, ambos funcionarios ahora demandados no cumplieron los requisitos para ejercer sus cargos. El denunciante deberá acudir este miércoles a la fiscalía para reconocer su firma en la acusación.